Gracias a quien soy, de quien estoy hablando, del psicoterapeuta, escritor y conferencista Jorge Bukay. Hoy lo tenemos con nosotros en desayunos. Le damos la bienvenida. ¿Cómo anda Jorge? Gracias. La ser enorme. Buen día. Hola. La verdad que sí, también para mí, también para mí. Ustedes saben que desde hace muchos años yo siento que soy un compatriota, ¿no? Por el lugar que ustedes me han dado cada vez que pisé tierra uruguaya. Los adoro, los quiero, los extraño. Y la verdad que estoy de pleno festejo, pensando que pronto nos veremos. Qué maravilla. Bueno, los cuentos que me ayudaron a ser quien soy y los cuentos que te han acompañado a lo largo de tu vida, ¿no? Siempre has elegido para ponerle justamente a uno de tus libros cuentos, cuentos para pensar, recuentos para Damián y también el camino, ¿no? Son dos palabras que te han acompañado siempre a lo largo de tu trayectoria y a lo largo de publicar y elegir el nombre para un libro. Es verdad, compañero, es verdad. Y eso tiene que ver con que mi vida está, de alguna manera, rodeada de cuentos. Yo nací en una familia donde pasaban dos o tres cosas que coincidían allí muy azarosamente. Por un lado, la familia de mis abuelos, paternos y maternos, venían de Medio Oriente. Uno de origen árabe, otro de origen judío. Mis dos abuelos varones contaban cuentos. Todo el tiempo contaban cuentos. Uno contaba cuentos de derviches, el otro cuentos jacídicos, pero todo estaba rodeado de cuentos. Para cada buena situación o para cada mala situación siempre había un cuento. Esta es una situación. Por otro lado, mi padre, que era un vector empedernido, que debido a que en aquellas épocas, 1930, 1940, había que parar la olla, como se dice en Argentina, mucho más que dedicarse a estudiar. Mi padre nunca pudo estudiar, pero siempre leía, leía todo lo que venía a sus manos. Cuando mi hermano y yo nacimos, mi padre, que trabajaba de lunes a lunes, nos decía siempre, y lo cumplía, en esta casa no hay dinero para comprar esos juguetes con baterías y luces que a ustedes les gustan y que se los merecen, y tampoco hay dinero para comprar esas zapatillas con tiras o sin tiras que algunos de sus compañeritos tienen. Pero en esta casa, mientras yo tenga trabajo, siempre va a haber dinero para comprar libros. Y era cierto, mi padre cumplía esto a pie juntillas, ¿no? Y entonces, cuando venía un cumpleaños, Navidad, Año Nuevo, Reyes, mi hermano y yo no íbamos a la juguetería a elegir el juguete que queríamos, porque mi padre nos iba a decir que no. Y entonces nos íbamos a la librería y elegíamos el libro más caro que se hiciera. Nos gustaban esos libros que se levantaban y troquelados y que entonces había castillos y dinosaurios y dragones y barcos enteros que distribuíamos en la habitación donde compartíamos mi hermano y yo, y eso era nuestra sala de cuentos. Rodeado de cuentos y rodeado de libros, no es de extrañar que uno se enamore de esa historia de los cuentos. No es de extrañar que el primer cuento que yo conté y que impactó a la gente a la que se lo conté, fuera para mí movilizador de toda una historia de cuentos que mis abuelos y mis padres contaban y adoraban, ¿no? Así que soy el resultado lógico de alguna manera de un mundo donde la lectura y sobre todo los cuentos eran parte de lo cotidiano. Jorge, ¿cuánto nos forma, cuánto nos desarrolla a cada uno de nosotros y cada uno que capta ese cuento, cómo lo transforma a su manera a lo largo de la vida? ¿Y sabes por qué? Porque en realidad todo el proceso consiste en cuánto uno puede llegar a identificarse con la situación o con el protagonista, ¿no? Escuchar un cuento es escuchar el relato de alguien a quien me pasó algo que también me pasa a mí de alguna manera y ver cómo ese alguien lo resolvió sin tener que padecer las consecuencias de vivirlo yo, ¿no? Este es el misterio, ¿no? Esta es la magia del cuento, ¿no? Digamos, todo lo que nos pasa a ti, a mí y a todos no es nuevo. No soy la única persona en el mundo que le pasó y mucho menos la primera. Esto ha pasado miles y miles de veces a mis padres, a mis abuelos, a los abuelos de mis abuelos y así a los ancestros más viejos que existen. Hay alguien en el mundo, muchos en el mundo, que les ha pasado lo mismo que a mí. Y algunos de ellos lo han contado y algunos de ellos lo han simbolizado y algunos de ellos han puesto una metáfora para quererlo decir. Pero si uno escucha, por ejemplo, el cuento, por decirte algo, el cuento del patito feo, patito feo, famoso, conocido patito feo. ¿Quién no ha sentido alguna vez que era discriminado? ¿Quién no se ha sentido excluido? ¿Quién no se ha sentido despreciado? ¿Quién no se ha sentido rechazado? ¿No? Una de las formas más antiguas de transmitir un valor, ¿no? De transmitir un concepto, una idea. ¿Cuál es? O si es que... Pero no solo la más antigua, perdóname que te corrija, no solo la más antigua, sino además la más efectiva. Hay culturas enteras, como la cultura sufi, donde no existen las explicaciones, porque se consideran inútiles. Solo existen las parábolas y los cuentos. Y esta es la manera de transmitir el conocimiento, ¿no? Que tienen esas culturas. Quería consultarte si es que hay un paraboz, o es algo natural, o tenés como un objetivo a la hora de esos cuentos, en eso de los valores, o transmitir algo que querés que quede plasmado de generación en generación. Bueno, tanto como pretender que lo que yo digo quede plasmado de generación en generación, la verdad que no. Me alcanzaría con que alguna de las cosas que yo cuento le sirva a alguien para realizar algunas cosas en su vida, ¿no? Con esa pretensión. Yo creo de alguna manera que ser un terapeuta es ser un docente también. Lo identifico mucho la tarea del terapeuta con la tarea del docente. Y me parece que a la hora de enseñar y transmitir un mensaje, a la hora de ayudar a que se produzca una modificación en el otro, a la hora de inducir al otro, que es lo que yo hago, a que se conozca más, mostrarle con un cuento una realidad que le cuesta aceptar directamente, es una manera de ayudarlo a que vea la realidad, una manera de conocerse a sí mismo, y una manera de encargar una acción. Tal cual, tal cual. Creo yo, y lo creo firmemente, que para cada persona, en cada momento, hay un cuento apropiado que tiene algo para enseñarlo. Si alguien pudiera encontrar todo el tiempo los cuentos que le corresponden en cada momento, su vida sería mucho más fácil y su conducta mucho más efectiva. Tal cual. Uno de los libros que yo tengo de cabecera es Cuentos para Pensar, justamente. Cada vez que me voy, y lo decía hoy, ¿no? Cada vez que me voy para afuera lo llevo, a veces lo releo, a veces no tenés la chance hoy por hoy con todo, ¿no? Con el tema de la tecnología y todo eso. Pero realmente tiene esos cuentos cortos que hay muchos de ellos que me han marcado y me han ayudado. Por ejemplo, El Rey Ciclotímico, ¿no? O sea, yo leí dos libros, Cuentos para Pensar y también Recuentos para Damián. Y El Rey Ciclotímico justamente habla de un rey que, bueno, que se levantaba con diferentes estados de ánimo. Y nos pasa a todos, a las personas. Y el día que te levantas bien, parece que todo está bien. Y el día que te levantas mal, querés arrancar cabeza. Seguro. Y déjame hacerte una pregunta. Acá entre nosotros, ahora que nadie nos escucha. Y conocemos a alguien que sea así. Claro, por supuesto. Por supuesto. Pero a lo que voy es, Jorge, ¿cuánto de realidad y cuánto de ficción hay que poner? Porque yo creo que todos tenemos una historia y todos tenemos cuentos para contar. Pero no todos tenemos justamente la particularidad de hacerlo, ¿no? Y vos tenés eso. De llevarlo, de escribirlo y sobre todo de sintetizarlo. Y en poco... Es verdad, compañero. Es verdad. Esto es un... Vamos a llamarlo un don, si quieres. Un talento, como se llama literalmente, o un golpe de suerte. ¿No? El golpe de suerte que combina, de alguna manera, una voz determinada, una apetencia determinada, el placer que me dan a mí los cuentos en sí mismo y esta historia que te acabo de contar desde donde vengo, ¿no? Quiero decir, yo soy quien soy, de todas maneras, respecto a todo lo que he hecho en mi vida, mucho o poco, gracias a los cuentos. Gracias a lo que yo hice con los cuentos. Gracias a lo que yo hago con los cuentos. Y gracias a todo lo que los cuentos han hecho por mí. Claro. Bueno, también contás en uno de tus libros, en el prólogo, que hay libros que has sacado, que es justamente porque la gente lo ha pedido y no necesariamente porque te hayas puesto a decir, bueno, tengo que escribirlo, ¿no? Eso es una cosa mágica, ¿no? Algo que, en realidad, yo creo que es una bendición, ¿no? Para los que creemos, una bendición de Dios. Para los demás, era un golpe de buena fortuna. Pero yo creo que he sido... Soy un privilegiado, ¿no? Creo que haber vendido más de 10 millones de libros en el mundo, traducido a... A 20 idiomas. A 30 idiomas, pues. Sí, sí. Y todos países. ¿10 millones? Perdón. Es una locura. Una locura. Increíble. Claro, es una locura, sobre todo porque yo, amigos míos, nací acá, al lado de donde están ustedes, en Argentina, que viene siendo el trasero del mundo, ¿no? Y salir de acá y ver mis libros publicados en idiomas que yo no entiendo. Por ejemplo, tengo en mi biblioteca un libro, que alguna vez cuando esté ahí te lo voy a llevar para que nos reamos juntos, publicado en coreano, ¿está bien? No hay una sola letra de nuestro alfabeto en ese libro en coreano. No hay ninguna foto mía, de ningún tipo de color, y no hay dibujo alguno que indique que ese es un libro mío. Y yo pregunto, ¿y yo cómo sé que es un libro mío y no? Claro, claro. ¿Cómo saber si hicieron bien la traducción, no? No, no. Lo de la traducción, te explico, ya que hablamos del tema brevemente. Lo de la traducción es un tema aparte. Es un tema aparte y es un tema muy importante. En estos países como Corea, China, India, el traductor tiene tanta importancia como tiene el autor para ellos. Y de hecho, se lleva casi el 50% de las regalías. Así de importante es el traductor. Porque no hay manera de revisar lo que dices ahí. Un día, estando yo en Frankfurt, en la Feria del Libro de Frankfurt, se acerca una señora oriental y me dice, ¿doctor Bucay? Le digo, sí. Y me dice, ah, doctor, yo soy Bin Chang-kun. Soy su traductora al chino. Ah, le digo yo, mucho gusto. Yo sabía que mi libro estaba haciendo traducido al chino. Le digo, ah, mucho gusto, mucho gusto, encantado. Dice, mire, doctor, tenía mucho interés en conocerlo porque estoy traduciendo su libro Recuentos para Demian. Ah, qué bien. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Dice yo, muchas gracias. Pero tengo un problema. Entonces, le digo, ¿qué problema tiene? Me dice, mire, yo sé cómo escribir Demian en chino porque se usa una cosa muy especial para escribir los nombres. Pero fuera de los nombres, todos escriben un lenguaje que tiene que ver con un lenguaje que es gráfico. Pero, ¿qué quiere decir? La casa se escribe dibujando una casa. Entonces, yo puedo poner Demian, pero no sé cómo poner Recuentos. No hay manera de decir Recuentos en chino. Entonces me dijo, pensé ponerle el título que tiene en España, que es Déjame que te cuente. Pero acá en China no existe esa construcción. En China nadie le pide permiso a nadie, menos para contar un cuento. Si yo pongo la traducción literal, sería casi un insulto. Así que quería pedirle permiso a usted para cambiarle el título a su libro. Ah, bueno, está bien. ¿Y cómo le piensa poner? Y le pienso poner Demian Wun Chu. Le digo, ah, muy bien. ¿Y qué quiere decir eso? Me dice, bueno, no tiene traducción en realidad. Entonces yo digo, si desde el primer momento del libro no se puede traducir el título, no puedo traducir lo que dice, cómo se llama, cómo sé lo que estoy diciendo finalmente, ¿no? Estaré diciendo algo aproximado. Y bueno, entonces es un acto de fe. Es un acto de confianza y de depositar la confianza en el traductor, que a veces es genial. Mi traductora al alemán, que se llama Stephanie, es una escritora en sí misma y por lo que me cuentan mis amigos, escribe mejor que yo. Qué maravilla. Y entonces el libro tiene el cuento, el sentido, el remate, la intencionalidad del mensaje, pero la belleza de la literatura es de ella, no es mío. Hay muchos cuentos. Yo me voy a tomar el atrevimiento. El buscador es uno de esos cuentos que me partió la cabeza. El temido enemigo es otro de esos cuentos que es realmente maravilloso y que habla de la amistad, ¿no? Y una cosa lleva a la otra. Y un libro de Jorge Bucay te lleva a otro. Y eso es así, es tal cual. Pero Jorge, ¿qué va a estar pasando este 20 de octubre? Contanos un poquito de eso. Mira, la primera cosa que va a estar pasando es que van a ver a un Jorge Bucay desbordante de alegría, eufórico, un poquito excitado por la situación y lleno de halago y de gratitud. Ojalá ustedes puedan entender lo que significa para mí volver a Montevideo, después de tanto tiempo volver al Uruguay. Yo adoro tu país. De verdad que lo adoro. Lo adoro mucho. Paso mucho tiempo del año en tu país. Pero además adoro. Adoro a tu gente. Adoro a todo. Desde el chivito hasta los paisajes. Qué maravilla. Y la verdad es que va a ser un halago. Y en realidad lo que pienso hacer es contar dos o tres cosas de cómo significa para mí encarar un modelo difícil. Intentaré hablar poco de la pandemia, pero quiero hablar mucho de qué pasa con nosotros después de la pandemia. Qué pasó con nosotros ahora, dónde estamos y qué creo yo que es un compromiso hacer, por un lado. Intentaré mostrar esto a través de algunos cuentos que a mí me han enseñado algunos cámaros. Empezando por el primer cuento que me impactó, que de paso es el patito feo, y terminando por el último cuento, que es el cuento que yo me cuento hoy por hoy. Es decir, el cuento que me acompaña hoy día, digamos, y que sigo repitiéndome. Como yo digo, siempre no tiene que repetirse los cuentos hasta que piense que ya no lo necesita. Mientras uno crea que lo necesita, es bueno que se siga contando el cuento que lo impacta, porque hay mucho para aprender de él. Y después, y esta es la parte más importante del encuentro, y ojalá todos tengan ganas, me gustaría mucho escuchar preguntas. Me gustaría mucho contestar lo que quieran preguntar, lo que se les antoje, lo que tuvieron ganas siempre, lo que se les ocurre en ese momento, lo que hoy angustia en sus vidas. Y me gustaría poder tener espacio para dialogar, para hacer de esto no una conferencia formal, sino un diálogo con alguien que no tiene el mejor camino recorrido, pero que tiene un camino recorrido y que tiene ganas de compartir. Seguro que va a ser así. Jorge, muchísimas gracias por este contacto. Abrazo grande. Gracias a ustedes. Por favor, trasládenle a todos mi amor y mi cariño y háganle saber lo que siempre digo. No hay nada, nada en el mundo más emocionante para un autor que ver los ojos que lo leen. Así que, eso quiero. Gracias, Jorge Ucai. Abrazo grande a la distancia. Chau, queridos. Chau, chau.